¿Qué tal mis queridos amigos de Ají? Hoy en el Ají Viajero, no, me equivoqué, en la cocina de Ají, es que como no viajamos tanto, ya estamos acá en Boquete nuevamente y específicamente en la Mesa Azul, uno de los restaurantes patrocinadores de Inclusión Boquete, este programa hermoso, precioso, en el cual se entrena y se capacita a muchachos y a muchachas con la condición de síndrome de Down para que se incorporen a la vida laboral y sean personas productivas e independientes. Así que vamos a ver qué sorpresas nos trae la Mesa Azul. Miren este lugar, bello, ¿verdad? Vamos. Bueno, aquí me encuentro con Chris, la mente maestra detrás de todo este programa, de esta bonita actividad que es Inclusión Boquete. Y hoy Chris, también dentro de este libro de recetas de los 12 chefs, va a aportar una. Y hoy vamos a hacer una trucha de boquete aquí en Mesa Azul, uno de los patrocinadores de este monumental y muy bonito programa de ayuda a estos chicos y chicas con síndrome de Down para insertarlos en la comunidad laboral y que sean independientes, prósperos y aporten al desarrollo de su comunidad y de su país. Chris, gracias por invitarnos aquí a Mesa Azul. ¿Por qué te gusta tanto la trucha y por qué escogiste este animal, esta proteína para este plato? ¿Por qué usas este pecho para este increíble plato? Me gusta la trucha mucho. Es de boquete. De boquete, eso. Y el colsonar bien rápido. Ah, sí? Para el restaurante. Quick. Quick. Ah, ok, ok, ok. Ok, es muy dulce, el sabor, ¿verdad? Tú vas a decir, sí. Tú vas a decir, un poco dulce. Ah, wow, amazing. ¿Y esto va a ir apanado? Sí, sí. Tortilla de maíz y también harina de maíz. Se tiene un poco crunchy. ¿Tú hablas bien español? Ah, a veces, a veces. Me tiene a mí hablando mi inglés todo feo y él ha hablado bien español. Ok, Chris. ¿Este platillo se encuentra en la carta de Mesa Azul? Sí. ¿Sí? Ok, 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 ok. No solo es del proyecto, sino que también lo pueden conseguir aquí en el restaurante en Mesa Azul en Boquete, importante. Sí. ¿Cómo arrancamos este platillo? Primero, we're going to take la piel. La piel, ajá. Y get it. Cubrir. Cubrir. Bien, bien por todos lados. Que se le pegue. Sí. Ok. No, no, es como apanado, pero es un toque de... Ok, darle como un crunchy para cuando salga... Exacto, exacto. Interés, darle interés al plato. Y con maíz, ¿no? Un producto que usamos mucho acá en Panamá. Las tortillas deliciosas, ¿verdad? Entonces, esto va al aceite, va a la plancha, va al horno. Aceite a la sartén. Ah, sartén. Aceite, pero en sartén, no en deep frying. No, 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 aceite, and then en la sartén, the peel bien crunchy, crispy. Then we're going to flip it. Ok. Y en mantequilla, cocinar la mantequilla, so it's chocolate con tomate, ajo. Oh, delicioso, tomate y ajo, claro, muy bien. And then we're going to put encima un puré de papas de coco. Un puré de papa con leche de coco. Sí, sí. Ya me veo esto delicioso probando. A pesar de que hoy ha sido un día que he comido bastante, no voy a dejar pasar esta trucha de la mesa azul, porque esto sería imperdonable. Y tengo que además en las redes sociales decirle qué tal, cómo estuvo el sabor, cómo estuvo la textura. Seguramente va a estar delicioso. Entonces, manos a la obra, vamos a la estufa, pues. Vamos, sí. Bueno, entonces ya estamos en la cocina, Chris, y vamos entonces a arrancar. Me acuerdo que vamos a poner un poquito de aceite. Sí. Aceitito. Sartén caliente. Va la truchita. Del lado de la piel primero. Bueno, para que se haga bien, bien crunchy. Y luego se voltea, ¿verdad? Sí. Y mantequilla de una vez. Sí, mantequilla. Ok, la mantequilla le va a dar ese sabor, lácteo, bueno, sabor a mantequilla que tanto nos gusta. Nuri, así como anuesado. Un poquito más de aceite. Bueno, un poquito de tomate. Tomate, perita. Un poquito de sal, encima de los tomates. Es un plato bastante rápido, ¿verdad? Sí. Pero delicioso. Y lo más importante, que es una trucha fresca. Cosas que se ven acá en boquete, ¿no? Trucha fresca. Exacto. ¡Bum! ¡Mírala! Sí, crunchy. Now we go. ¡Oh! Mantequilla. Mantequilla. Y ajo. No puede faltar el toque de ajito. De una vez, levanta la fragancia. Un poco más. ¡Sí! 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 Lo bueno de los pescados y en general los mariscos es que su tiempo de cocción es sumamente corto. Y este filete delgado asegura que termine su cocción adecuadamente sin que quede seco. No nos gustan los pescados secos, ¿verdad? Para nada. Y pues aquí en Mesa Azul, esa es una de las garantías. Nadie va a servir aquí un pescado seco. ¡Dried fish! ¡No way! No, no dried fish. ¡Ja, ja, ja, ja! All right, vamos al acompañamiento. El puré de coco. Puré de coco. Puré de papa con coco. Exacto, exacto. Hacer el coco puré es un poco difícil. ¡Ja, ja, ja, ja! Papa también de la región, papa del área, del entorno. Leche de coco. Leche de coco. ¡Mmm! ¿Ya ven cómo va pintando esto de bien? Y solo lo mezclas. ¡Ah, qué bien! ¡Es cool! O sea, tú majas el puré antes y después lo mezclas con la leche de coco. No lo majas juntos, sino por separado. ¡Exacto! Ya, para también garantizar pues calidad y que el puré se mantenga también fresco. La leche de coco es mejor mezclarla al momento. Exacto, no esté seco. ¡Ja, no esté seco ni dry ni nada! Ya entiendo. ¡Buen dato, Chris! Un toque de azúcar para mejorar la coco. ¡Claro, claro que sí! Miren, ya esto está listo, ya está apagado. Está listo. Está ready. Entonces ahora vamos a la mesa a montar el plato para buscar esa presentación que tanto nos encanta. Bueno, ya tenemos nuestros ingredientes o nuestras preparaciones listas, solo para que Chris nos enseñe el montaje de este platillo. Adelante, Chris. ¿Qué va primero? ¿El puré? ¿Un espejo ahí? ¿Está listo de coco? Ajá. Ok. Ahí está. Miren el estilo de un chef. Nada aburrido. Miren la trucha. No. ¿Clic? 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 Ajá. Está tan tostadita la piel que mantiene el filete recto, alineado con eso. Miren eso. ¡Bello! Ya esto para mí está súper, súper rico. Y ahora el tomatito, darle ese toque ácido y dulce. Y la mantequilla que tiene ese. ¡Mmm! Hasta acá se siente como nudie de la mantequilla. ¡Mmm! 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 ¡M! La albahaca aquí así al alcance de la mano, por la ventana. Esa ventana ahí tiene la albahaca. ¡Ja, ja, ja, ja! Y son microgreens, ¿verdad? Microgreens. And flowers. Son flores comestibles cultivadas aquí en Boquete. Les he prometido un reportaje allá. Vamos a ver si me da tiempo esta gira para ir a ver estos maravillosos lugares donde siembran estas bellezas que no solo adornan el plato, sino que también aportan sabores frescos, crujientes a la preparación. Y aquí está la trucha de mesa azul en puré con leche de coco. Simple, sencilla, pero en complejidad de sabores y aromas para satisfacer a los gustos más exigentes. Oye, Chris, gracias por este platillo increíble que podamos ver estas cosas ocurriendo y más con todo el programa de inclusión Boquete, que enseña a chicos a hacer estas mismas cosas. Y eso es lo que más me gusta del programa. Recuerden adquirir aquí en las redes sociales, en los números que aparecen en pantalla, su libro de las 12 recetas con 12 chefs que están apoyando y patrocinando este movimiento, este programa que deja por sentado lo bonito del espíritu de colaboración que tienen los gastrónomos, los nueve años de restaurante y los chefs. Así que apoyen el proyecto porque lo están haciendo por una causa muy, muy bonita. Bueno, aquí nos encontramos con el gerente de AN, al palo alto, Marcelo, Marcelo, tu apellido, disculpa. Molina, Molina. Marcelo Molina es el que está aquí siempre encargándose de que todo esté en armonía para que su estadía aquí sea placentera, tranquila y usted se relaje y descanse como en ningún otro lugar, además de la vista. Marcelo, gracias por recibirnos. Hemos disfrutado un mundo. Nuestra estadía acá es un ambiente muy, muy relax, tranquilo. Nada más voy a las aves, el río Caldera a nuestras espaldas y la vista inmejorable, ¿verdad? Exacto. Entonces quería que aprovecharas las cámaras de Ají para que nos explicaras a todos los televidentes que hace tan especial a The Inn, al palo alto. Correcto. Bueno, muchas gracias, ¿verdad, Amael, por la oportunidad que nos está brindando en esta ocasión? Bienvenido a ustedes y a todos los televidentes que nos están viendo en tu programa. Así que, bueno, aquí le podemos decir que nuestro hotel, ¿verdad? Es un hotel, como le llamamos, hoteles boutique, que son hoteles que se dedican especialmente al servicio personalizado y a la atención de todos nuestros clientes. Es un hotel, como dije, ¿verdad? Anteriormente boutique, o sea que son hoteles pequeños, nuestro personal está altamente calificado, preparado, todos nos enfocamos. Nuestro objetivo es darle la mejor atención y el mejor servicio a todos nuestros clientes. Por ende, ¿verdad? Es un lugar de relajación, es un hotel excelente para parejas, parejas que aquí hemos tenido muchas parejas que vienen a celebrar lo que son aniversarios de boda, también Día de San Valentín, son muy perfectos, muy perfectos. Y qué bien que mencionas esto, porque la verdad es un hotel sumamente romántico, al punto que ya estoy viendo a Anthony, está bonito, lo estoy viendo ya. Anthony, sorry, tenía que decirlo, pero es que el lugar es tan romántico, tan romántico, está diseñado para ese tipo de parejas, encuentros, el romance está entre la esquina y las vistas, ni se diga la piscina y el jacuzzi, hermano. Excelente, excelente. No, no, priegues, ahí ya ganaron todos los puntos con esa área, ¿verdad? Sí, era lo que iba a mencionar a Mael, ¿verdad? Lo que acabas de decir, sí, tenemos ese privilegio, puedo decir, la ubicación donde estamos es ignorable, sí, tenemos el río Caldera al lado del hotel y con la espectacular vista del volcán Barú, o sea, es el único hotel con piscina al aire libre y jacuzzi. Y jacuzzi, con aguas de controlaje de temperatura, así que imagínese lo agradable que es estar ahí en esa piscina como sin fin, que usted pareciera que se trasladara hasta el río Caldera desde la piscina. Exacto, exacto, exacto. La verdad que inmejorable la vista, no deje que se lo cuenten, las imágenes hablan por sí solas, pero créanme que nada supera a que usted esté aquí viéndolo personalmente. Las habitaciones súper cómodas como pueden ver en las imágenes que Anthony está pasando ahorita mismo y confort, las sábanas, las almohadas, todo está bien pensado para el descanso y la tranquilidad de los visitantes, de todos los que deciden hospedarse en este paradisiaco lugar. Gracias mi hermano por la atención, increíble, esto hay que repetirlo, hay que regresar, seguramente después que mi esposa vea este programa, va a estar ahí cuando vamos, cuando vamos, cuando vamos, cuando vamos. Fuiste con Anthony, no fuiste conmigo. Cosas de trabajo mi amor, esto es trabajo, pero prometo traerte, de verdad el lugar inmejorable tiene que venir, la experiencia es única, en uno de los parajes más hermosos de nuestro Panamá. Así que continuamos más con el programa de ahí, desde Boquete. Gracias. Bueno, vamos a probar esta deliciosa trucha, miren la piel crunchy, hasta que da ganas de comérselas como un chicharrón. Ahora voy a probar la carne con los tomatitos. Es rica. Tenía tiempo que no probaba la trucha. Muy rica, Chris, de verdad. Gracias. El almost sweet potato está delicioso, pero it's not sweet, o no es dulce por la papa, sino por el coco. El coco le da ese dulzor diferenciador, creo que va muy bien, está bien complementado, el plato sencillo, pero no puedo parar, deje probarlo. Los tomatitos, gracias, gracias. La mantequilla no quemada, sino cocida en el punto exacto donde da esa fragancia y ese aroma anuezado que tanto nos gusta en la cocina y siempre buscamos sin llegar a quemar la mantequilla, está delicioso, equilibrado el plato, muy bonito, disfrutable, no puedo parar de comer. Y mientras yo me termino esta deliciosa trucha que me preparó mi amigo Chris, vamos a conocer otro de los 12 chefs que participan dentro del libro de recetas para apoyar Inclusión Boquete. Vamos a conocerlos. Bueno, me encuentro con el chef Alexander de, me va a costar decirlo, un adri, ¿no? Un godri, un godri, que significa raíces, ¿cierto? Y es uno de los chefs que participa en este programa de Inclusión Boquete, este libro, este recetario de 12, receta elaborado por 12 chefs que apoyan este programa desarrollado para insertar en la actividad laboral determinada o, digamos, dentro del parámetro de la gastronomía de servicio al cliente. Y hoy nos va, pues, a comentar qué les parece este proyecto, qué receta es la que está dentro de este libro, de su creación, para que usted al adquirirlo no solo apoye al programa, sino que también se beneficie de tener estas 12 magistrales recetas desarrolladas por estos super chefs. Alexander, gracias una vez más por tu tiempo y muy contento de que estés apoyando este programa tan bonito. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en toda esta jornada, pues, de enseñar y de participar activamente con este bonito, bonito programa. Bueno, de todo, gracias a ti por venir nuevamente acá a Boquete. No me puedo ir, no me puedo ir, este es mi casa, ya estoy pensando en mudarme para acá. Bueno, ahí lo que, la receta que tengo es una carimañola, carimañola rellena de queso vegano con un sofrito criollo. Uh, miren esa especialidad. Y entonces la desarrollaste para, para este, este programa, especialmente este libro de 12 recetas. Sí, esa es una de las... O está dentro de la carta de... La tengo en la carta también. Ah, mira tú, qué bien, ah, chévere. Sí. Y qué te ha parecido trabajar con estos niños, con estos adolescentes, incluso adultos también, con, con esta condición que a veces se les dificulta un poquito entrar en esta rueda laboral porque no estamos acostumbrados, pues, a lidiar con, con, con esa condición. Y creo que este programa nos está enseñando a todos un poquito de, de humildad y a colaborar con ellos porque una vez ellos aprenden algo, no lo desaprenden más nunca. Y eso es lo bonito de trabajar con estos chicos. Es correcto. Este, bueno, de verdad muy feliz y contento de, de, de poder apoyar a, a esta causa. Y a la vez también, este, le abres, le abres como las puertas o el, el, le cambias un poco la vida, ¿no? Sobre todo eso, exactamente. Porque hay personas que, por tener temas de, este, este tipo de enfermedades, que al final no es una enfermedad para mí, ¿no? Sí, es una condición, se le conoce. Este, lo separan de la vida diaria del, del, del ser humano y lo dejan ya como un, un, como personajes especiales. Pero, si debes, después que tú te pones a ver, a trabajar con ellos y ves todas las habilidades que, que hacen como si fueran unos seres, unos personas normales. No, más, y van más allá, y más allá, y más allá. La verdad, sí, me, me llama mucho la atención eso que comentas, que le cambia la vida, porque la persona necesita esas, estar integrado en una sociedad, que no lo veamos como gente diferente, sino todo lo contrario. Simplemente es una condición que a lo mejor les toma un poco más de tiempo aprender las cosas. Pero, créanme, que una vez lo aprenden, una vez lo entienden, ellos replican esas instrucciones al pie de la letra. Cosa que muchas veces no nos pasa con los que, entre comillas, llamamos normales. Me toca enseñarlo mil veces, y mil veces, y toda la vida, y vuelven, y hay que... Y acá, los chicos, puede que le tarde un poquito más, pero una vez aprenden esa habilidad, a doblar una servilleta, a montar una mesa, no va a haber fuerza sobre la tierra que les cambie eso, si no pasa por la instrucción de la persona que se los enseñó. Y eso es muy bonito, de estos programas, que le enseñan a picar a los que no sabían, a cocinar, chef. Eso me llamó mucho la atención. Va... Desarrollan tanto que hasta me quedo sorprendido. De las habilidades. Aprende muchas cosas, y también este... También van como se dice, desarrollando más habilidades de las normales. De las normales. Eso es uno de los factores que más rescato, que ellos dan más allá de esa milla extra, porque está en su naturaleza. Y solamente lo que necesita es esa guía, esa mano en ese journey, en esa trayectoria, para poder insertarse y ser personas independientes. Personas que apoyan al desarrollo de su comunidad y de su país. En pocas palabras, una persona productiva. Gracias, Alexander, por haber puesto todo tu empeño, haber dedicado horas y tiempo a este programa. Ya saben, ahí están las redes sociales donde pueden adquirir el libro de las 12 recetas con 12 chefs de acá del área. Y vamos a ver si llevamos este proyecto a la ciudad. Me encantaría, me emociona mucho lo de capacitar y entrenar chicos con esta condición. Y creo que en un futuro esto va a ser la norma en todo nuestro país. Así que, vamos con más. El programa no se ha terminado. Tenemos cosas muy ricas que hacer y que probar. Bueno, después de disfrutar una deliciosa trucha preparada por Chris aquí en la mesa azul, ahora nos han traído este cóctel, el Dark Knight. El caballero de la noche ya me siento como Batman. ¡Vamos a ver! ¡Miren! ¡Smokey! ¡Como todo aquí! ¡Es absurdo ahumado! ¡Todo con humo! ¡Guau! ¡Qué rico! Miren. ¡Miren! Vamos a hacer como un tratamiento especial aquí con esta lluvia y ahora vamos a probarlo. ¿De qué está compuesto? ¿De qué está hecho? ¿Tiene rum? Esto tiene rum. Panamá red rum. ¡Oh! Panamá red rum. Es un rum fuerte. 108 proof. ¡Oh! Bastante alcohol. Bueno, vamos a probarlo. Miren, rojo escarlata. ¡Qué bonito! Vamos a ver a qué sabe. Bueno, la verdad que está muy sabroso. Creo que para esta lluvia frita, sabrosa aquí en Boquete, acompañado de buenos amigos, el cóctel perfecto. No dejen que se lo cuenten, no dejen que lo escuchó por ahí. Y venga por aquí a Boquete y pruebe estos deliciosos cocteles, además de la comida maravillosa aquí en Mesa Azul. Y esto no se ha terminado. Ahora vamos a probar un postre, una piña, pero no es cualquier piña. Por supuesto, con el toque especial de Mesa Azul. Salud. Gracias, Chris. Gracias, Chef. Bueno, aquí me encuentro con el chef Khalil Samara. Él también participa dentro del proyecto de Inclusión Boquete, ¿verdad? Y han desarrollado este librito con 12 recetas. Así es, 12 recetas que usted puede replicar en su casa y con un costo de 6 dólares. ¿Verdad? Súper económico, viendo la calidad de chef que están dentro de este librito. Y así ayuda a una muy buena causa. Chef Khalil, encantado, mi hermano. Gracias por participar de la entrevista. Ahora, cuéntame un poquito tu experiencia en este programa, en este proyecto tan bonito que ayuda a estos chicos y chicas con esta condición de síndrome de Down para incluirlos dentro de esta comunidad activa laboral que es restaurante y servicio al cliente, ¿no? Hola, Mael. Buenos días. Oye, muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad que tenemos para Spread the Word del libro que hemos estado colaborando acá en Boquete. Bueno, primero que nada, hemos estado en la industria a cierto tiempo y sí hemos visto que en muchos lugares ha resultado que personas con cierta discapacidad entren al mundo laboral de las cocinas y de los restaurantes porque se les facilita ese trato con los clientes o ciertas de las tareas que llevan ese trabajo, ¿no? Claro, claro. Bueno, y tuvimos la fortuna que el chef Chris nos invitó a participar del libro. Y bueno, accedimos y la verdad, la gente que ha comprado el libro y ha participado puntualmente en buscar el libro ha estado muy contenta. Nosotros participamos con el restaurante que tenemos acá en Boquete, restaurante polivalente y servimos uno de los platos que tenemos y es muy gustado. Unos chilaquiles en salsa verde con huevo y chicharón. Oh, no diga que ya se me hizo agua la boca. De verdad que la gente le gusta y es algo que busca. Entonces vamos a explotar eso y bueno, esperamos que la gente venga a Boquete, comparta con nosotros, pueda participar de los restaurantes que están involucrados en esta actividad. Y nosotros esperando nuestro momento de formar ya parte completa de lo que es el entrenamiento que llevan los jóvenes. Parte de la estrategia es eso, como el chef Chris más implicado. Ellos están trabajando con ciertos jóvenes, entrenándolos y demás. Y ya nosotros participaremos en diferentes maneras, ya sea integrándolos en nuestro medio laboral de ser posible o impartiendo ciertas clases o cursos donde les sea más práctico. Oye, excelente, chef. La verdad, muy noble la causa, muy loable lo que están haciendo acá en Boquete. Espero se replique muy pronto en la ciudad capital y en otras provincias del país, ya que estos chicos y chicas con, digamos, con esta condición, son una calidad de persona, de ser humano que da el todo por el todo. Se entrega mucho a la disciplina en el área en la que ha sido capacitado, ¿verdad? Así que, muy bonita actividad. Los felicito una vez más, chef, por haber alzado la mano y participar con el chef Chris Jones en este proyecto tan bonito. Bueno, ya usted sabe, lo está viendo. Aquí ve el librito. Ahí aparece en pantalla los lugares donde lo puede conseguir, las redes sociales. Y recuerde, si se da su vuelta por acá, por Chiriquí, visitar todos los restaurantes que aparecen aquí en el librito y así compara su receta con la que el chef hace. Bueno, y seguido, seguimos con la línea del ahumado y vamos a hacer un postre ahumado también. Y es esta deliciosa piña que ven acá. Ahora, Chris le va a poner algo de sazones especiales y la vamos a llevar al ahumador para impregnarle ese sabor de humo, ¿verdad, Chris? Sí. ¿Por qué ahuman el postre? La primera vez yo escucho esto, no, no, esto es raro. Es raro. Pero cuando yo probar, wow. Sí, increíble. Tú necesito pedir esto para saber por qué. Ok, miren, ya saben. Suena un poquito loco, descabellado, pero a veces las grandes ideas nacen de situaciones como esta en la cual uno no cree en algo pero hasta que lo prueba y lo ve en acción no decide hacerlo. Otra consulta, Chris, antes de iniciar con el postre, quería hablar un poquito también de inclusión boquete, ¿verdad? Sí. Los chicos que vienen a aprender contigo y los chefs que están apoyando el movimiento también aportan mucho en la parte de la cocina, ¿también aprenden a hacer este tipo de platillos? Todavía no. Ahora ellos hacen como pancakes, galletas, pan, cosas más sencillas. Más sencillas. Sí. Pero la idea es llegar a esto. Sí. Ok. Ven, la idea de ir es que los chicos vayan elaborando y desarrollando estas capacidades con, digamos, preparaciones más sencillas como galletas, pancakes, cosas que puedan hacer sin tampoco comprometer su seguridad, ¿no? Limpiar camarones también. Limpiar camarones. Cosas más. manuales que ellos son muy, muy hábiles. Tienen destrezas que les permiten hacerlo. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la sazón. ¿Qué lleva esto? Es fácil. Un poco de aceite. Un poco de azúcar. Azúcar. Un poco de sal. Sal. Y paprika. Paprika. Una de mis ingredientes favoritos. Ah, ¿sí? Sí. Ah, yo también. Yo también. Y a frotarlo para que cubra bien toda la superficie. Exacto. Por ambos lados. Importante. Miren ustedes. Piña. Somos uno de los países líderes en calidad de piña. También. Y esto va a... La ahumado. Ahumado. ¿Por cuánto tiempo aproximado? Por como 10 minutos. 10 minutos. Ah, rápido. Bastante rápido. Ah, bueno. Perfecto. Vamos a llevarlo al ahumador. Esperar esos 10 minutos. Entonces, montar el plato con los otros aderezos que lo transforman o lo hacen un postre. Vamos para allá. All right. Ya se siente el aroma de la leña. Nancy. Y cerramos. Y ya. Perfecto. 10 minutitos. Vamos a esperar, pero la magia de la televisión lo vamos a acelerar. Así que usted lo va a ver ya. Bueno, ya está lista la piña. O sea, ya está casi lista. Está ahumada. Ahora, Chris, la va a sacar del ahumador y la va a llevar al sartén porque la va a decorar. Le va a dar brillo con mantequilla. Sabrá lo que hace. Vamos a ver entonces. Oh, mira esta. Miren ese tono. Miren. Wow. Cómo cambió la piel, ¿verdad? Ahora, sartén y mantequilla, por supuesto. Boom. La mantequilla le va a dar ese toque de brillo también al quemarse la mantequilla en la forma buena, no quemada de mala. También le va a dar un sabor nuri anuesado que Chris le gusta, pues. Por eso le ponen bastante mantequilla. ¿Ven? Cocina directa. Cocina sin complejidad en cuanto a los rituales, pero con técnica, ¿ven? No está quemando la mantequilla solamente, sino que la va virtiendo y se va saborizando con los mismos jugos de la piña, la superficie y las especies. Y él está regresando esos sabores una y otra vez sobre la piña. Listo. Listo. Bueno, vamos a emplatar. All right. Vamos, Chris. All right. Boom. Ahí estamos. Oh, equilibrio. Y acá, miren esta bellezura. Bellezura. Todavía falta, por aquí nada puede quedar así nada más. ¿No? Ahora algo de ron y fire. Fuego. ¿El helado de qué es, Chris? Es pimienta dulce. Pimienta dulce. Es como Navidad en su boca. Wow. Y acá tenemos un caramelo que tengo que decirles que está delicioso. Hecho aquí en casa. No empalaga. Me sorprendió el sabor. Es como, no sé, es como una combinación de chocolate amargo con caramelo. Está brutal, brutal. Tienen que probar este potre. Yo lo voy a probar. Usted, si está en el área, dese su vuelta. Y si no está, planifique sus vacaciones aquí en Boquete porque hay de todo. Y aquí en Mesa Azul lo van a atender con platillos directos de la finca a su mesa. Vamos a probar esto, Chris, porque esto no se puede dar mucho tiempo. Exacto. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ha llegado el momento de probar este delicioso postre. Miren, esto es como estar comiendo un jamón de Navidad. Gracias, señor. Ahora un pedazo para acá. Miren qué entretenido, qué divertido que te llegue a la mesa algo como esto y jugar con él. Y compartirlo con tus seres queridos en la mesa. Una bolita de helado para el chef. Gracias, gracias. Y otra bolita para el otro chef acá. ¿Ven? Y vamos a... Importante, este tipo de platillos interactivos, donde usted en la mesa puede compartir con sus seres queridos y tener esta experiencia de Mesa Azul que lo impulsa a compartir y a disfrutar y a interactuar con sus platillos. Ahora ha llegado el momento de la verdad. Chan, 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 chan. Vamos a probarlo combinado buscando el efecto Ratatouille. El cielo en la tierra. Madre santa, aquí no solo se está aprovechando los sabores independientes de cada uno, sino que al combinarse frío y calor, la experiencia se realza, aumenta, porque hace ese contraste en tu boca que eleva los sabores de todo, los unifica y estalla de una manera muy positiva. La verdad, un postre sumamente sexy. Tienes que venir a probarlo. Venga acompañado con su ser querido. Alguien a quien usted aprecie mucho. Yo tengo aquí a Chris, pero bueno, la próxima vez traeré a mi esposa. Pero qué delicia de postre. La verdad, muy rico. Chris, te felicito. Gracias. Este helado de pimienta está muy bueno. Algo diferente, pero creo que hizo el complemento ideal para que vaya muy bien con esta piña ahumada. Lo vieron aquí. Nos sorprendieron con toda esta parafernalia gastronómica que sorprende al que viene a probarlos. Así que, Chris, la verdad, te agradezco mucho todo el servicio del día de hoy. Aquí en Mesa Azul ha sido espectacular. Trabajar en la cocina con su equipo, ver cómo se monta el servicio, el personal cómo atiende de bien acá a los que los visitan. Me dejó sumamente gratificado y claro que sí, muy recomendado el lugar y voy a volver. Bueno, esto ha sido parte de lo que hemos visto de hoy. Chris, ahí están las cámaras de aquí para que invites a todos los que están viendo a que vengan a visitar Mesa Azul. Ven aquí visitar a nosotros y comer esta comida. Y... Muy gracioso. Hay actividades aquí. Hay flea market los sábados, ¿verdad? Martes. Los martes, perdón. Hay actividades de todo tipo para los residentes en Boquete y todos los que nos visiten. Ahí están las líneas donde pueden llamar, el Instagram de Mesa Azul, donde pueden hacer reservas, pueden ver menú. Y además las actividades, porque este señor no se queda quieto. Siempre está en la casa inventando cosas. Así que usted pendiente a las redes de Mesa Azul y a las actividades que vamos a tener en conjunto. Así es. Ya saben, vamos a tener actividades en conjunto para que usted pueda venir y disfrutarlas. Bueno, esto ha sido todo por el espectacular día de hoy. Sí, está lloviendo, pero créanme que ese es parte del paisaje. La lluvia es espectacular, el ambiente, la comida y la compañía. Así que nos vemos en el próximo programa de la cocina más picante, la cocina de ají. Cool. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!